Muy buenas a todos los que les aquí estamos chicos en Roblox en Tower of Hell Y tenemos invasión zombi hoy, sí chicos, sí Hoy va a ser un día complicadito, ¿por qué? Porque todo el mundo me está esperando, siguiendo, atravesando y todo Entonces, mirad, si yo hago así, se frenan Si yo sigo, siguen para adelante Madre mía, si yo ahora me voy para atrás A ver, eh, se vienen para atrás Eh, vea, y aquí también, eh, hay grupos de los que vienen y no vienen Pero ahora me he dejado yo el cubito ese Pues me tiro, pues me tiro Y saltan y saltan Chicos, es muy difícil jugar así, por fin Yo os lo pido en los vídeos, por favor, educadamente No me persigáis, no hagáis eso, no me atraveséis No hagáis todas esas cosas, porque de verdad es muy difícil jugar así Y lo único que vamos a conseguir es que cierre a suscriptores Y que no podáis entrar conmigo Porque es que es muy complicado hacerlo así O sea, yo me intento poner aquí, pero es muy complicado, lo digo de verdad, eh Y más en Tower of Hell, que ya sabéis que no soy un pro de la vida Que se me dificultan los parkour rápido a la mínima Y me cuesta mucho, me cuesta mucho Y quiero jugar a gusto, bien y contento Y si estáis, chicos, por el mapa Vale, si yo me quedo abajo quieto Porque es que a veces hago la prueba sin grabar, chicos Me quedo abajo ¡Me cago en la leche si no me he movido! Encima el mapa, tío, troll ¿Ya le ha dado alguien al por dos? Va, ese es el geo, que este es suscriptor, está en Discord y todo Y le da al por dos ahí, seguro que es de los que se quejaban cuando yo le daba Pues chicos, lo que vais a conseguir simplemente es lo que os digo Que cierre para suscriptores y ya está Porque si me quedo abajo, tío, la gente se va abajo Entrad y jugar, en serio, entrad y jugar Mira, ahora baja para abajo Se está haciendo parkour al revés ahora Vale, vale, la ha dado, pero hay tiempo de sobra, digo yo Venga, vamos aquí Cuidado Con el cubo amarillo Este hombre me está poniendo muy nervioso, chaval Vale De nuevo, chicos, de nuevo De nuevo Vamos para allá Vamos por aquí, vamos por allá Nos subimos en lo amarillito Vale, ahora Vale No, 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 por favor Cubito, cubito, por favor Cubito, por favor Tío, me está esperando aquí No me digas que me estás esperando Si ahora yo voy para adelante, ¿vas a tirar para adelante también? A la que veas que me... Ya he tirado para adelante, mírala Mírala Esto es lo que no quiero que haga la gente, chicos Es que ya es suficientemente difícil esto Como para encima Vosotros podéis decir perfectamente por comentarios Que si me quejo, que tal Que si, que soy muy malo, que si Que soy una mierda persona Decid lo que os salga de los huevos Pero de verdad No sois vosotros los que... A los que os hacen esto Sí, me gustaría en algún momento Que lo sintieseis Todos los que os quejáis de ello Que de verdad, una vez Os lo hiciesen a vosotros Un montón de gente haciéndoos esto Y me encantaría ver vuestra reacción Por un agujerito Porque como no la grabáis No, no sé Nadie os conoce Nadie os ve Nadie sabe cómo reaccionáis Pues es un poco como que Ala, yo me quejo Pero luego soy peor Yo me quejo Pero soy mil veces peor que locazo Pero como nadie se va a enterar Que soy mil veces peor que locazo Que me quejo más Insulto incluso Porque he llegado a conocer gente Que hasta insulta a la gente Que va por aquí Está insultando y todo Entonces A esos como no os dais cuenta No pasa nada Pero conmigo sí Pero me da igual Es navidad Vamos para arriba Hemos subido bien Vale Este nivel no debería de ser problemático Vale, el puente vibra Pues no sé por qué vibra el puente La verdad No tiene sentido que vibre Han activado todo Han activado todo El para adelante El para atrás El para los lados Y sí Me paso el parkour He tardado tres minutos y pico Pero me lo he pasado Bueno, pues nada Pasado el parkour Y le queda al parkour 51 segundos 49 No se ve el por dos que haya activado Realmente Ahora sí No soy yo Había más cosas Madre mía Con todo activado Con todo activado O sea Flipemos 4, 3, 2, 1 Pam Perfecto Y llegaré al nivel 2 Sí, he llegado al nivel 2 Chicos No se ven los niveles de la gente aquí Por algún lado O sea Nada más que ves abajo el nivel Ah, mira Están ahí Nivel 2 Hay un nivel 8 Un nivel 7 Y luego menos Vale, vale, vale Yo también decir chicos Que juego poco ¿Vale? Que diréis Locazo Soy más nivel que tú Sé que alguno hay Que hay orgullosos Soy más nivel que locazo Eh Juego para grabar Sinceramente Luego me preguntáis En los streaming Y todo esto Que locazo ¿Por qué no juegas Roblox allí? Sí que juego en streaming Roblox Cuando me apetece Pero muchas veces No me apetece porque Por todo esto que pasa ¿Vale? Entonces simplemente juego los vídeos Por eso pues no soy más nivel en algunas cosas En otras puede que sí El techito este me está matando la vida Vale, perfecto Pues por esos motivos ¿Vale chicos? Entre otros Vamos Porque también me apetece No, tío No, ese salto estaba bien hecho También me apetece jugar otros juegos Como el otro día en streaming jugamos a FIFA Como me apetece de vez en cuando jugar a Leutrox Simulator ¿Vale? Porque si en YouTube ya es todo Roblox Imaginad Venga, todo Roblox Y todo el día jugando a Roblox Y todos los días de mi vida jugando a Roblox 24 Eh, tío, qué hartón Es como si cada día coméis Sí, un día pizza os gusta Dos días pizza os gusta El tercer día A lo mejor ya os la coméis Pero cuando lleváis una semana entera comiendo pizza A lo mejor os apetece otra cosa Que ahora sí Lo típico Sí, locazo Yo toda mi vida podría comer pizza Te lo aseguro Sin ningún problema Toda mi vida comería pizza O sea, no Nadie puede Perfecto, chicos Y no se echa el servidor Reconectar A ver si reconecta Nadie puede comer toda la vida lo mismo O sea, te cansas sí o sí Chicos, reconectar Algo ha pasado en el servidor Imagino que hay un montón de conexiones simultáneas Intentando entrar, ¿vale? Y al final hemos petado el servidor O sea, mira que no había pasado nunca en Tower of Hell En Meep City sí que lo hemos petado mil veces Pero Tower of Hell nunca Todos los saltos Vamos para acá Vamos Vale, perfecto La pena es que estábamos ya avanzados en el parkour, tío Estábamos ya bien avanzaditos Y me cago yo la leche Vale Uf, chaval, que casi no llego Somos la misma gente Sí, somos la misma gente Perfecto Ahí va Para arriba, para arriba Estos saltos son muy fáciles Pero si los haces rápido hay que saber hacerlos Uy Casi me quedo corto Os iba a decir justamente eso Porque te puedes quedar corto en uno de ellos y tela Ajá Ajá Vale Aquí alguien me ha dejado espacio Que se le agradezco enormemente Te quiero Si lo he hecho a posta o no No lo sé Pero te quiero Por dejarme así, tío Vale Vale Nivel rojo con gorro de santa rojo Todo rojo Chicos, creo que estamos al final del parkour Aún podemos caer por eso Así que tranquilos No 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 me lo creo No me lo creo ¿Dónde me he quedado? Está el parkour ahí mal puesto Aunque creo que una persona ha conseguido llegar ahí Pero está mal puesto eso, eh Creo que lo que voy a hacer es Ah, ha conseguido llegar porque llevar al muelle Oh no Ha caído Soy el que No, no soy el que más arriba está Ah, pues no estamos casi al final Aún queda mucho Chicos, me da igual Activo el salto Va a tomar por saco Aquí está el salto activado ¡Hala, hala, hala! Activo el salto y ya vienen activando la niebla Bueno, que para eso está, para activarla también, eh Yo no me quejo Simplemente No me esperaban a la niebla ¡Hala, hala, hala! Y la velocidad La niebla, la velocidad Han añadido otro nivel encima ¡Madre mía! Activo una cosa y se han animado y han activado de todo ¡Madre mía! Lo siento mucho, chicos A quien os haya fastidiado que activen esas cosas No era mi intención Yo solamente quería activar ¡No, tío! Un salto Y me jodo yo el primero Porque me ha dado el palo sin tener que darme Estaba en el borde Ahí no me daba Mira, va con el muelle ¡Madre mía, cómo va con el muelle! ¡Mira, mira, cómo se va con el muelle! La virgen, chaval ¡Madre mía, con el muellecito! Tío, maldito nivel Vale Vale, quita Quita, quita, quita Vale Y han invertido colores también Lo que faltaba ya Vale Vale Han hecho todo, chicos Han puesto todo Ponernos en invisibilidad Molaría eso, tío Invisibilidad Y que no se vea la gente Porque así puedes tú ir por el mapa Sin que nadie te atraviese Sin que nadie te... Pues que nadie te entorpezca un salto Y ni cosas de estas Vamos, vamos Vamos Perfecto Este nivel era rojo Y das tapitufillo Vale 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 Perfecto Eso se puede hacer de dos en dos ahora Incluso si apuras un poco más Pero no apuro Concentración, chicos Disculpad siempre cuando me... Los momentos de silencio De concentración Ajá Perfecto Vale, vamos por aquí No ¿Qué ha pasado ahí? Perfecto Vale, vale ¿Por qué no podía hacer ese salto, tío? Han puesto ya hasta lo último Hasta lo de invisibilidad, creo Pero es que eso de esa invisibilidad No sé ni para qué sirve Aquí hay algo que me liaba Vale Aquí ya te puede dar, ¿no? Vale Pues si te puede dar Saltemos 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 Saltamos ¡No! Chicos Que le den por saco Al parkour Que le den por saco a todos Soy un pitufo azul Me han invertido colores A todo el mundo Mi traje de Saiyan turquesa La verdad es que no me gusta, ¿eh? Mira, un traje de Saiyan que no había Nunca seguido al turquesa No me gusta, la verdad Y nada Me despido aquí Espero que lo paséis bien en Navidad Espero que lo paséis bien en Tower of Hell Espero que la gente os haya dejado hacer el parkour Solamente han llegado dos personas El resto está en ello Y nos vemos, chicos, en siguientes videitos ¡Chao, chao!